Siempre escondidos Y aquellos ojos Que delataran la verdad entre los dos Tu pelo rubio Inglés perfecto Yo muy latino Con mis poemas Un soñador Fue imposible Tu sociedad no aceptaría Impertinencias Y a medianoche Nos miraban las estrellas Unir en cuerpo y alma Todo nuestro amor Nos prometimos el cielo y tierra Medianoche Y descubrimos que en el amor No hay fronteras El negro y blanco Son colores y no barreras El verbo amar Se ha conjugado En nuestras veras Así se oponga Quien se oponga Entre los dos Y sin misterio Hoy damos la cara Al que critica A los que viven De lo ajeno Y nos explican El por qué son infelices De medianoche A medianoche nos confundimos Y en cuerpo y alma Es que descubrimos Que en el amor Nunca habían fronteras No Nunca habían barreras Era valiosa que el amor De medianoche Uuuuh De medianoche Qué bonito es el amor Cuando llega a nuestras vidas Sana la herida Y calma el dolor Y de mi verso Ha quitado espinas Era valiosa que el amor De medianoche Uuuuh De medianoche Ay, 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 na, 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 na Ay, ay, na, 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 na La mamá Era valiosa que el amor De medianoche Uuuuh De medianoche Todos los que creían Que nunca perduraría Doy la cara y lo demuestro Que no era todo tan imperfecto Era valiosa que el amor De medianoche Uuuuh De medianoche Era valiosa que el amor De medianoche Uuuuh De medianoche Uuuuh Sé que así Acompañados de estrellas Se hizo mía toda ella Que hoy recuerdo el decir así Era valiosa que el amor De medianoche Uuuuh El amor El amor El amor El amor ¡Gracias! 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 Es nuestra forma de amar con el alma con la piel Pero que mira qué cosa buena Y no se puede ocultar Y pensar el tiempo que perdí ¡Suscríbete al canal!